No me acuerdo La tengo manera de facultar a ti No me acuerdo No puedo con ella Me falta fuerza Como que el tío de polla La gracia es de esa cuerda Sheila, más no puedo, eh ¿Sabes lo que es coger mañana una colografía? No, pero no No, pero no No, pero es que no puedo Es... No No, no, por favor Es que se cae así Si yo cuando te voltees por favor No, por favor No, por favor No, por favor No No